Hola, mi nombre es Alison y quería comentarles quién y qué significa el Señor de los Milagros en mi vida. En realidad desde muy pequeña mi mamá me obligaba a ir a las procesiones en el centro de Lima, donde había mucha gente y yo no comprendía el por qué me llevaban y el por qué de su devoción hacia el Señor de los Milagros. Sin embargo cuando ingresé a la UCIL en el 2014 y me invitaron a la procesión que ellos mismos realizaban, me cautivó el ver tantos jóvenes como yo que confiaban en ella, les pedían cosas imposibles y creían que lo iban a cumplir. Entonces yo quise ser parte de estos jóvenes y así empecé a ir todos los años y realmente ver tantas personas, tanto jóvenes como adultos, ingresar a la capilla para confiar en sus necesidades a Dios, me hizo entender de que aunque Él a veces se demore, sí cumple sus promesas. Y me lo demostró más en esta pandemia cuando uno de mis tíos estuvo súper enfermo y ya no teníamos esperanzas de que se cure. Llegó octubre y con toda la esperanza de este mes lo sanó. Realmente Él cumple sus promesas, Él cumple los milagros que menos esperamos y cuando menos lo esperamos. Yo solo los invito a que crean en Él y que lo acompañen de corazón. Gracias. Gracias. Gracias.